Los colores en el mundo son diversos Esto va dedicado a los grafiteros y lo expresan estos versos Que nacen en la metrópolis con raíz fuerte para mis ojos Que contemplan el gris en el suelo, calles y avenidas Poniendo obras de arte en paredes con heridas Vitando donde la ley no se imagina, esquina y esquina Auténtica sensación de adrenalina, legal o ilegal dentro o fuera de la capital De forma letras y dibujos, lazos que fundan distintos flujos Captados por los sentidos sin rifa ni tarifa ni auspiciados por la FIFA Gracias por sus pinturas artesanos del aerosol Haciendo compasos locuras pero manteniendo el control Una escena se dibuja en mi mente El silencio se transforma en melodía Los pigmentos se entonan la conciencia Y en la sangre va el estilo que se lleva De, 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 decora, de corazón decora y valora la labor Con respeto al pintorno, con rencor Eliminando la envidia con decisión y calma Desde el alma es lo que se escribe Sea donde sea el espíritu de la vieja escuela vive Percibe el aire, la tierra y el firmamento Pisando piedras, hierbas y cemento Proyectando creatividad con sentimiento Observando los terrenos como una hoja de un cuento Aún en el croquis del presente El tiempo y la gente que mira, gira y respira Alrededor del tax En los buses o paisajes Cruces luces tras viajes Encontrando el don de la técnica Temerario de la estética Que se marca y se ve Sudamericano original, niño ve Una escena se dibuja en mi mente El silencio se transforma en melodía Los pigmentos se entonan la conciencia Y en la sangre va al estilo que se lleva Saliendo del esquema que revoluciona el show Viendo sonrisas a Lomaire y Lee Monroe Que alegran este contaminado Son un tacono, es uno más en acción Contra los comentarios innecesarios Son contrarios y adversarios Del auténtico, mágico, artístico Urbano y rústico Silenciando al mal crítico Político en degradación Logrando un resplandor Que no se apaga Grece e indaga Nunca apaga y se propaga De muro en muro Duro puro nace de lo oscuro Graffiti por siempre Tenlo por seguro Tenlo por seguro Llegando a todas partes Comunicación natural ZNCWD40 Slama Creador en el sonido SQL mezcla Ya, ya Dos, dos mil Comunica, comunica Comunicación natural Siente el sabor Siente el sabor Siente el sabor Siente el sabor Gracias por ver el video.